Hoy vamos a preparar un guiso de alubias con jamón y chorizo que está riquísimo. En una olla sofreímos las verduras picaditas. En una sartén aparte sofreiremos el chorizo. Yo lo hago de esta forma para que no me suelte mucha grasa en el guiso. Añadimos una cucharadita de pimentón y rehogamos ligeramente. Vertemos el tomate frito y sofreímos. Añadimos los huesos de jamón y las rodajas de chorizo. Añadimos las alubias. Y vertemos el agua. Sazonamos al gusto. Cerramos la olla y dejaremos hervir 10 minutos. ¿Qué os parece esta receta?